¡Viva! 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 Tú no estás y piensas como quien se lleva No hay lugar que buscar que a partir de demás Tú no estás y piensas como quien se lleva No hay lugar que buscar que a partir de demás No sé qué te sientes No sé qué te sientes Es mi mundo mayor A mi casa, papá No me hagas más allá No me hagas más allá Y 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 no estás, ni pensar Como que se lleva No hay lugar que buscar, cada día sube en la cintura está Y pensar en todo aquel que se lleva No hay lugar que buscar, cada día sube en la cintura está Y pensar en todo aquel que se lleva No hay lugar que buscar, cada día sube en la cintura está Y pensar en todo aquel que se lleva No hay lugar donde buscar, cada día sube en la cintura está Y pensar en todo aquel que se lleva No hay lugar que buscar, cada día sube en la cintura está Y pensar en todo aquel que se lleva No hay lugar donde buscar, cada día sube en la cintura está No hay lugar donde buscar, cada día sube en la cintura está No hay lugar donde buscar, cada día sube en la cintura está No hay lugar donde buscar, cada día sube en la cintura está